No es un delito que el hombre sepa cocinar, lavar, enganchar y cantear de pañar a los hijos. El compartir el trabajo. A valorar a la mujer. Y por eso, quiero decir a todas las distinguidas damas y a madres, y si están por casarse los esposos o los novios, por si acaso, se hacen el desentendido y no quieren hacer nada más fácil ni las declararse en huelga general.